Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos a un nuevo video. Y chicos y chicas, bueno, estamos aquí en un video un tanto curioso. Continuamos con las guías, ya saben, un video al día, bueno, serán dos videos al día. Uno será un gameplay de una de nuestras tantas series y otro será un video de guía. Las guías me las pueden pedir, tengo unas cuantas que tengo que hacer porque me interesa hacerlas y, bueno, son cosas que pasan. Y, bueno, hoy veremos las monturas, pero lo veremos tal como cual, como se consiguen, ok. Sino veremos cuáles son las más rápidas en su ambiente, ok. No es un top nuevamente, simplemente veremos de la mejor a la mayor, ya que hay algunas que no son monturas, otras que son mejores en un aspecto que en otro. Entonces, simplemente mostraré todos los detalles y ustedes verán. Si quieren saber cómo se consiguen, les invito a buscar en mis videos todas las monturas, ok. Ya tengo un video por ahí. No puedo poner enlaces porque si pongo enlaces no puedo poner la pantalla final y a todos nos gusta la pantalla final, o por lo menos a mí. Así que nada, vamos a empezar. Y ya saben cómo comienzo, es next, pero realmente vamos a empezar. Así que nada, comenzamos. Muy bien chicos, como digo, la primera no es una montura, pero es muy importante de mencionar, ya que juega un papel muy importante en las monturas como tal. Y es básicamente esta cosa. Esto no sabría decir muy bien qué es, es un gancho para escalar, vamos a ponerlo como tal, ya que el gancho es este de toda la vida. Pero bueno, esta cosa aparece naturalmente junto a nosotros cuando creamos un mundo. No podemos crearlo, ni se equipa, ni se pinta, ni nada. Simplemente esta. Nos permite subir y bajar cuerdas que nosotros coloquemos. Y básicamente eso es todo. Ahora bien, ¿cómo está el tema este? Esta montura, entre comillas, no se puede mover hacia los lados. Si nos movemos, nos caemos, a menos de que haya cuerda, ok. Si eso es el caso, pues se moverá una por tick, básicamente. O sea, no tiene una velocidad como tal. Sin embargo, como digo, tiene una velocidad hacia arriba y hacia abajo, ya que se cuentan, ya que hay unas monturas que vuelan y otras que bajan, ok. La montura esta como tal baja a una velocidad de 51 MPH, ok. Vamos a ponerle 51 bloques por segundo, ok. Vamos a ponerlo porque MPH son millas por hora, pero enterraría las millas, no entiendo, las millas son muy grandes en el mundo real. O sea, una milla no creo que sea de aquí a aquí. Así que, vamos a suponer un bloque por hora, ok. Entonces, esta montura, como tal, o lo que sea, sube a 41. Ok, no se alcanza a ver porque está muy alto. No está tan alto, disculpen, pero baja a 51, ok. Si volamos y alcanzamos la velocidad máxima, van a ver. 48, 51, como pueden ver, 51 MPH. Y bueno, como digo, no es una montura como tal, pero vale la pena mostrarlo, ya que hay monturas que vuelan y debajo de ese concepto podemos medir su subida y su bajada, ok. Así que nada, next. Ahora sí, chicos, comenzamos con las monturas. La primera y la más lenta de todas es el Hardly Saddle, Saddle, Saddle. Bueno, esta Saddle, ok. Es Hardly Saddle, por si acaso alguien duda de mis capacidades de inglés. Entonces, estas monturas, pues ya saben, las equipamos con un clic derecho y éste invoca una tortuga. La tortuga es muy mala, básicamente. Corre a 10 MPH, como ven, metros por hora. Y bueno, su curiosidad es que en el agua es más rápida cuando saltas, ok. Como ven, saltando, pues saltamos dos bloques, como máximo. Y cuando andamos al agua va exactamente igual. Sin embargo, al momento de saltar, si todo esto estuviera cubierto de agua, nos hubiéramos más rápido. Pero, eh, para qué buscarle, básicamente es muy mala, punto. O sea, no está, no vale la pena. Los primeros puestos sí son los buenos, ok. Así que nada, next. Muy bien, la siguiente que veremos es... Honey, Honey Yet Goggles. O los Goggles, los estos de miel, ok. Mielados, básicamente. Este, en esta montura, pues igual no la ponemos. Invoca una abeja. Esta abeja tiene curiosidades. Curiosidades, curiosidades. Déjame encontrarla aquí en el este. Ok, listo. Es que la tengo la lista aquí. La abeja, como tal, se mueve a 10 MPH, como pueden ver. Velocidad caminando, pero vuela, ok. Cada vez menciona que hay algunas monturas que no son resistentes al agua y otras que sí lo son. Esta, en resumen, no lo es. Se desaparece si entramos al agua. Pero bueno, como puede volar, aquí viene lo importante. La abeja se sostiene en el aire primero. Cae un poco, pero si nos movemos de lado, llega un punto en el que se queda quieta, ok. Pero bueno, en resumidas cuentas, la abeja sube a 41 MPH y baja a 45, ok. Así que empezamos a subir. Como ven, 41 MPH. Y si damos hacia abajo, empezará a caer hasta 41 MPH. Como pueden ver, por ejemplo, si 45... Ah, no, por ejemplo, la abeja no lo corregí. Pero bueno, ahí están sus estadísticas. Así que nada, next. El siguiente, cada vez que doy pausa, hago esto, que curioso. Es el Slime Staff. Y bueno, el Slime Staff invocamos, pues obviamente, un Slime. En este caso, el Slime Staff no vamos a contar su subida y su bajada, porque simplemente salta, no vuela. Y bueno, corriendo, nuestro compañero alcanza 20 MPH. Y es todo, básicamente. 20 MPH. Saltan bastante alto y como curiosidad, pues hace daño en momento de caer. Y es resistente al agua. Flotamos. Qué mono. Y nada, next. Ok, el siguiente es el Drill Mount Containment Unit. Drill Mount sería más fácil, ¿no? Bueno, Drill Containment Unit. Obviamente invocamos el Drill, que ya conocemos todo el mundo. Y bueno, este Drill es muy curioso. Ok, veamos. Drill. Sube y baja, ok, porque como vuela, es infinito. Vuela a 41 hacia arriba y 41 hacia abajo. La curiosidad es que, aparte de que pica a todos los bloques, lo curioso que tiene es que vuela más despacio que lo que avanza hacia arriba y hacia abajo. Vuela hacia 31 MPH, ok. No se arrastra. Hay que mencionar esto también porque hay unas que se arrastran. 31. O sea, se mueve hacia los dados más lento que lo que vuela hacia arriba y hacia abajo, como dato curioso, ok. Next. El siguiente es el Fusikarrot. El Fusikarrot invoca un conejo muy grande, por cierto. Y bueno, de igual forma, no vuela el compañero. Como curiosidad, nos hace inmunes a las caídas, ok. Y de igual forma, no contaremos su velocidad hacia arriba y hacia abajo ya que no vuela. El compañero este, a pesar de todas las cosas, corre bastante rápido. Corre 38 MPH, como pueden ver. Aquí está la velocidad. Y bueno, es bastante bien, la verdad. Para usar una montura que conseguimos relativamente fácil. Un poco de paciencia en 5 días lo hacemos. Y ahí está, 38 MPH es bastante bien. Así que nada, next. El siguiente es el Ancient Horn. El Ancient Horn, el cuerno, el... si es un cuerno, ¿no? Sí, el cuerno antiguo. El Ancient Horn invoca un basilisco, como podemos ver. No vuela, ok, punto. Salta bastante alto, pero no vuela como tal. Así que no contaremos su subida y bajada. Y como curiosidad, el basilisco, al momento de alcanzar su máxima velocidad, golpea por impacto. Y hace bastante daño, por cierto. Su velocidad máxima es de 41 MPH. O 41 bloques por minuto. Hay que recordar varias cosas de este punto. Es que si chocamos contra los enemigos y no tenemos un escudo, nos pararemos, ok. Nos detendrá o nos asará hacia atrás y tenemos que empezar la carrera otra vez. Y hay algunos que, pues, no son tan lentos. Por ejemplo, este arranca bastante rápido. Pero hay algunos que son bastante lentos y es necesario llevar un escudo. O tener una zona muy plana y con pared, por ejemplo, para que no parezcan enemigos. Así que nada, next. El siguiente es el Brain Scrambler. Esta cosa invoca esta cosa. No sabría decir muy bien qué es. Como se supone que es un alien que dispara láser por los ojos. Ya dije mucho. Esa es su curiosidad. Salta bastante alto también y no vuela, punto. Pues la curiosidad es esa. Lanza láser por los ojos. Lo cual es curioso. Y, bueno, todas las monturas a las que no les he dicho nada son resistentes al agua, ok. Y, como tal, el Brain Scrambler corre a 40 mph. 41, como ven. A veces le dan tontunas. 41, 42, 40. Por eso los pongo así a lo random. Los pongo, si van a la misma velocidad, los pongo uno adelante de otro por la curiosidad, ok. Este dispara a todo lo que va viendo. Así que está curiosísimo. Oye, va, me caigo. Hola, guía. Y, nada, next. El siguiente, uno ya conocido. El Cosmic Kate Car, o Car Kate, Kate Car, el Cosmic Hiker, Kate Car, Ultra Wars, invoca la nave espacial esta. Es de vuelo infinito y de primeras se disuelve con el agua, ok. Y le hace repeluce el agua. Esta montura es muy curiosa porque va a 41 mph en línea recta, ok. Y, como curiosidad, va a 41 hacia arriba. Ok, atentos. 41 y 41 hacia abajo también. Donde está nave no se pusieron mucho a pensar. Dijeron, vamos a ver que sea igual para arriba y para abajo. Y, sí, se mueve exactamente igual hacia todas las direcciones. Eso es todo. Next. Me encanta porque cuando estoy grabando, pues se lo voy a dejar, por cierto. El video se ve muy malo, ¿saben? O sea, como se la lleva un poquito, se ve feo. Como no tengo música, pues se ve normalito o sin nada. Y luego, como estoy yo viendo todo, sin los cortes, es como muy antiépico. Y ya que lo edito, que le pongo sus pausas, sus numeritos, su música de fondo, se ve bastante bien. Me hace mucha gracia eso. Y, bueno, el siguiente es el Scarlet Truffle. El Scarlet Truffle invoca un Vigorón. Referencias a la vida cerdo, dragón, volador, rosa, cosas. Y, bueno, el compañero este vuela, es resistente al agua. Hay que mencionar esto. Vuela, pero no de manera infinita, ¿ok? Vuela hasta cierto punto, 200 bloques en total. Y, bueno, cuando termina de volar, hay que parar y descansar un momento. Porque si no, nos sigue volando la cantidad correcta de bloques. Vamos a matar a este compañero. Muere, hombre. Él también. Y ya. El compañero Pigrón vuela. ¿Dónde está el Pigrón? Ok. Vuela a 46 hacia arriba. Veamos. Se me ha sacado el vuelo. Y baja a 51. Ok. Paró por alguna razón. Veamos. 46, como pueden ver. Y ahí se paró justo. Y baja a 51 bloques por segundo, minuto, hora o eso, MPH. Y, bueno, el compañero este no solamente se queda ahí. Le ha jugado mucha competencia a las demás monturas, ya que corre bastante rápido. Arranca muy lento, eso sí. Pero al momento de correr, llega a la máxima velocidad de 46 MPH. Está bastante bien. Es una montura multiusos porque corre bastante rápido, vuela. Y no se queda atrás, básicamente. Nuestro compañero que él, bueno. Eh, 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 eh. Se tambalea, pero bueno. 45, 46. Está bastante curioso. Es un cerdo dragón rosa. Y, nada. La siguiente montura es una que no existe, básicamente. Nuevamente, miramos nuestra sección de monturas y cosas. Y, básicamente, la siguiente montura es el minecart. El minecart normal. Como aparecemos en el mundo con el gancho este para subir y bajar, el minecart es el primer punto, entre comillas, de referencia para medir la velocidad a la que nos podemos mover en una montura. Ya que hay monturas como tal y monturas que son minecart. El minecart original, el primero, este que está roto, nos deja movernos a una velocidad máxima de 51 MPH. Es una velocidad bastante bien. Ok. Una velocidad bastante buena, disculpen. Ya que, para empezar, lamentablemente hay que poner vías, eso sí, pero de buenas primeras, 41, 51 es bastante, ok. Es muchísimo más de las que hemos visto. Y, bueno, como curiosidad, está bastante bien. Así que, continuamos, chicos. Atentos aquí. Empezamos con las monturas rápidas, rápidas. El siguiente es el... Blessed Apple, Blessed Apple, como se diga, el unicornio de toda la vida. Bueno, el unicornio es resistente al agua, por curiosidad. Al momento de correr a toda velocidad, impactamos, ok, damos daño por impacto. Así, no. Le di porque tenía la... Tengo la armadura de tortuga, pero no por eso. Y, bueno, este no vuela como tal, pero corre a una increíble velocidad de... 61 MPH. Es una de las monturas más rápidas del suelo, corriendo como tal. A comparación de otra que también se le compara como tal. Pero, bueno, en resumidas cuentas, el unicornio es uno de los más conocidos. Así que, nada, next. El siguiente y en cuarta posición, básicamente hay tres más de este. Tres a partir de este, disculpen que no sé decir nada. Es el Rindley Bells. Rindley Bells. El Rindley Bells invoca este reno, ok. Es, hasta donde recuerdo, inmune al agua. Ni sé. Sí, es inmune al agua. Bien. Vuela. Muy importante saber esto. Vuela. Y corre igual de rápido que el unicornio, como pueden ver. Sus patitas se mueven a todo lo que dan. Y alcanzamos la velocidad igual de 61 MPH. Está bastante good. Lo que los diferencia es que, bueno, el unicornio golpea y este no. Si nos pegan, nos detenemos como tal. Pero el compañero patas, velocidades, ok. Una velocidad increíble en sus piecitos. Vuela, ok. Vuela a una velocidad de... Veamos dónde está el compañero este, el reno. 61. Corriendo, obviamente. Vuela a 51 hacia arriba. 41, disculpen. Todos vuelan hacia arriba a 41. Pero baja a una velocidad de 51, ok. Es una velocidad bastante buena para hacer lo que es. Y de igual forma, lamentablemente, no es de vuelo infinito. Y como curiosidad, echa chispitas cuando estamos volando. Como pueden ver. Es una tontería, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad. Next. En tercer lugar, y cerrándole la boca a muchos, tenemos el minecart. El minecart de toda la vida. El minecart lo elaboramos con madera y hierro, básicamente. Y al momento de equiparlo en donde va el minecart inexistente, podemos obtener este minecart en las vías únicamente. Este minecart, pues, se ve más bonito que el otro. Nada más, es más limpio, más nuevo. Y, bueno, no vuela hacia arriba y hacia abajo y es inmune al agua. Podemos pasar por el agua sin problemas. Este minecart, como tal, vuela a 66. Vuela. Va a 66 mph, bueno, es decir, metros por segundo, sí, pero es bloques por segundo. Y está bastante bien. El problema, como digo, los minecart son las monturas, entre comillas, más fáciles de conseguir. Pero el tema de que tengas que poner vías, pues, le quita mucha gracia al tema de lo que es, ¿no? Pero bueno, el minecart en tercer lugar. Pasemos al segundo lugar. Y, bueno, no sé por qué digo segundo lugar, si esto no es un top. Pero, bueno, ya nos podemos imaginando. El Chimple Truffle. Este, me van a decir muchas, muchas cosas. Soy consciente, pero vamos a explicar esto. Estamos midiendo la velocidad en terreno óptimo. Qué óptimo. Muy importante. Si tú tienes tu mundo lleno de agua para que esto funcione, pues, felicidades. Si no, pues, en terreno óptimo quedó más usual. Y lo más natural es que el mundo esté generado con aire, no con agua. El Chimple Truffle está en segunda posición. Este invoca un duque pequeñito, como podemos ver, que vuela y es amigable. No sé por qué dicen que es amigable. Obviamente es una montura, el moquete ataque. Pero, bueno, este tiene varios puntos interesantes. El compañero este se arrastra. Si vamos por el suelo, vamos a la increíble velocidad de 5, a veces 4, a veces 5. MPH es de vuelo infinito y de manera normal vuela a 34 MPH, ¿ok? 34, es más rápida la montura cósmica, ¿ok? Es un poquitín más rápido de 34, 41, unos cuantos, ¿ok? No hay problema. Básicamente nos movemos a la misma velocidad que Moon Lord, ¿ok? Él se mueve a 34 MPH. ¿Y por qué está en segunda posición y no el Cosmic Aikar? Básicamente porque en su terreno óptimo, como lo dije al principio del video, estando en el agua, el Picron adquiere estos ojos azules, como ven, le brillan los ojos. Y, eh, Cutie Fish Ramon, ¿eh? Obtiene su velocidad máxima, estando en el agua, ¿ok? Si nos salimos del agua tenemos un rato de esta cualidad, hasta que los ojos se le cambien. Vean sus ojos, vean sus ojos. Como ven, sale que se le pusieron grises normales, entre el agua se le ponen azules. Y, bueno, en el agua como tal, vuela o nada a la increíble velocidad de 82 MPH. Es una de las monturas más rápidas de este tipo de monturas como tal. Y al momento de salir al agua pues tenemos el mismo buffo, podemos volar, pero va a ir bajando la velocidad hasta que se quede sin la energía del water y, básicamente, pues termina siendo lo mismo. Pero como curiosidad está bastante bien. Ah, por cierto, si estamos en el agua, arrastrándonos va a 10 y no a 5. Pero, bueno, como tal, la montura, la segunda montura más rápida. Y, bueno, pasemos a la última y, obviamente, la que todo mundo espera. Y, por último, y la más rápida, sin excepción alguna, el Mechanical Car. Se los recuerdo que pueden pasar por videos anteriores, el video de todas las monturas en mi canal o en cualquier canal, da igual, pero yo te digo el mío porque no importa. Y, bueno, el Mechanical Car es un minecar. Nuevamente, decimos que, obviamente, no hay todo un mundo lleno de vías, pero, ya teniendo toda la información anterior, ya puedes imaginarte cuál es la mejor. En este caso, tenemos en primer lugar, indiscutiblemente, el Mechanical Car. Inmune al agua, no sube ni baja. Se me olvidó mencionar que el pigrón vuela. El duque vuela hacia arriba y hacia abajo a la misma velocidad, ok, 41 y 41. Pero, bueno, eso es algo que vivirás tú en tus carnes. Y, bueno, el Mechanical Car, indiscutiblemente, es el vehículo más rápido de todo el juego. Arrancas de manera brutal, ok. Y, bueno, el compañero este, como tal, tiene la velocidad máxima de 102 mph. Es la montura, indiscutiblemente, la montura más rápida de todo el juego y se detiene increíblemente rápido, de igual forma. Como tal, el Mechanical Car, en su ya corona, ok, en su copa de ganador, tiene la curiosidad de que dispara láser, ok. Si tenemos un enemigo cerca, aparte del impacto que le podemos dar. Si vamos rápido, le disparará un rayo láser o varios hasta que lo mate, ok. Es una curiosidad bastante bonita para ser un vehículo conseguido en modo experto, ok. Muy importante en experto ambos. Así que, nada, chicos, espero que el video les haya gustado y que nos hayamos divertido. Que les haya servido, sobre todo, porque, bueno, ya saben, en la descripción está la descarga de este mapa para que puedan probar ustedes estas cosas y obtener las monturas, que son básicamente todas. Y, nada, recuerden pedir más opciones para más videos. Y poco más, realmente, suscríbete, like, comenta, bla, 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 y, nada, nos vemos hasta la siguiente, chicos. Adiós. Adiós.